y ojito se viene un tigre se viene jefe hay que correr como pues vamos a ir con el tercer episodio de y hay que ir al capítulo 2 vamos a ver que enemigos nos depara este episodio número 2 ostras vamos a ver lo que va a ser un troncazo vale la nivelura va hacia nosotros uff casi nos mata cuidado con esto que si nos quedamos si ole el pandas guión bajo 27 se acaba de suscribir 3 meses cara de empollón cara de empollón un poco rollo esto no tenemos que hacer que explote vale tenemos que hacer de una vamos ahí está casi nunca lo uso el la onda de la piedra se viene un tigre bastante chungo este y cámara lenta hay que matar al nivel cuando haya oportunidad ahí se lo podemos atravesar también de la paz bueno bueno ahí solo hemos perdido un corazón frito reventamos aquí a esto y ya lo hemos nos oído vamos el episodio número 3 33 he escuchado 33 esto ya no no va a pillar hay plantas en la pared ah pues si que hay que por arriba que es esto la libélula que lanza guijones le metemos por toda la cabeza anda que había una planta caramba vale hemos vuelto atrás hay que ir para la derecha que cabrones aparecen de la nada y me revientan la cabeza uh esto es nuevo esos pinchitos esos ¿qué es esto? no vale ya lo veo esto creo que era para que se abra algo eh aquí hay algo vamos a ir al episodio 4 a ver que nos depara hay que pillarlo que era y ahora de la que me he salvado pasar por favor que me muro vale creo un checkpoint por favor por lo menos salimos ahí vale sin problemas ahora ostras los pinchos a uno de vidrio vamos a controlar el timing ahora digo espero que no haya planta carnívora aquí por lo menos mira se ha quedado bugueado que prima la verdad un lulito por aquí no sé lo que hace esa planta azul si hace algo de verdad o no pero bueno ahí lo tenemos es que se rompe también esto se rompe por hablar a ese sí que no le diría el calabo vale aquí se puede ir para abajo ay dios pensaba que había más bombas ahí dentro que cabrones te ponen la planta carnívora ahí campeando en la puerta es imposible esquivar de una en mitad de la puerta es imposible mira el bicho que salía antes radiactivo lo de lanzarle las piedras el tener el timing ahí perfecto voy a estar yo vamos ahí pimba pimba y me lo ponemos ojo a la delta este es más complicado eh necesito turbo vale uno de vida próximo choque reinicio total ay dios bueno y encima con pinchos ahora me la juego por abajo ay dios me están yendo los ojos que bien uff de la que me he librado vamos con el episodio 6 me he visto un dinosaurio para eh míralo vale eso hay que pillarle con cámara lenta y luego darle ahí en la chepilla me van a encerrar con algo míralo míralo aquí me encerrarán con algo que van a abrir libibélulas no encima con aguijón algunas de bueno que bueno no no esto es bueno de uno de estos que pueden matar a la vez pero bueno ya me la he cargado que susto tengo que caer encima suyo que guapos los juegos de hilo son graciosos hay dios hay dios el gorullito ese también pero ahí en la chepilla hay dios de la que hemos librado eh he tocado el agua y he subido que complica esto que buena ah bueno pues ya hemos terminado la pantalla con el episodio número 7 a ver que nos depara que estoy en directo de donde ojito y viene encima de aquí otra vez el tigre ostras nos ha roto el jetpack no podemos volar ahora pero a lo mejor hay que usar más el pirachinas de piedra ese me alcanza es imposible saltar vale la planta la abrimos si ahí no nos hacemos daño eso es no sé por qué esa planta siempre nos hace daño pero nos hemos librado a ver cinemática que guapo en serio vienen dos a por mí que nos salva ahí todos si hombre que guapo chaval se pone interesante el videojuego dime que podemos usar se ha transformado en gato necesitamos una piedra para el jetpack está dentro de ese templo ahora tenemos que pasarnos esto sin un momento no podemos ir como leches cruzamos hasta ahí bueno voy a matar a la rara a la rara ostras que cosa más rara no tenemos piedras tenemos que pasarnos esto sin piedras no sé si arriba se podía hacer algo no sé si no 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 Esto. Ostras, que se cae el suelo como guapo. ¡Adiós! Nos ha dejado como un papel. Ya me voy a correr. Bastante bueno. Ya la tengo. No se cae el techo. Y encima con subidita incluida. Ok. Pensaba que... Ya está al fondo también este. A lo mejor es posándolo aquí. Supongo. No pasa nada. Bueno, si tienes... Si tienes activada la campana te avisa de cuando hago directo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo hemos pasado. Ojo el episodio. Y vamos a conseguir piedra de la fuerza. Se lo pone en el jetpack para poder usarlo. No pasa nada. Y ya no funciona el jetpack ahí. Vamos a ir con el episodio número 8. Miren que ya podemos usar el jetpack. Antes no podíamos. ¡Oh! Vaya esquivada. A la ranita. Vale. Vale. Ya hemos abierto la puerta. Ya hemos abierto la puerta. Ya hemos abierto la puerta esta. Ah, sí, sí. Sí me acuerdo de esto. Tú vienes de TikTok. Grande, eh. Gracias por pasar. Otra vez la ranita. No. Y los pinchitos ahora. Vale. Aquí tranquilos. Por aquí. Un nivel afuera. Otra afuera. Y necesitamos una piedra. ¿Dónde está la piedra? Acá. Vamos a matar a esta. Bueno. Piedra. No es gigante. Para abrir la puerta aquí. Y vamos a ir con el último capítulo. Que aquí a lo mejor hay un jefe final. Vale. Tenemos jetpack. Musiquita de chill. Me mola mostrar esta musiquita nada más. Vamos a esquivar aquí. Que muera. Vamos. Muy interesante. una muscular. UBUMPURA. No se va que igual espero el siguiente. Sí, pues existe el móvil. Ah, se va que se va a traerlàndo. No se va a PPToDiE. NO. Adiós, ahí teníamos que ir hasta el último píxel de la pantalla. Ostras, que mareo. Me duelen los ojos. ¡Oh! Hay que ir por arriba aquí. Uno de vida, no me lo creo. Por favor, que acabe ya esto. Menos más. Lo que hay que hacer es abrir aquí así. Se abre esto. Matamos a la pesa esta. Y todo el talent me calculado, ¿eh? No nos han quitado vida. Basta que hable para... Ahí está, lengüeta. Atención que se viene... ¡Uh! Ahí está el jefe. Y lo primero que tenemos que hacer es no perder vida al principio, porque es bastante fácil al principio. Esquivar, esquivar. Esquivar. O sea, congelar ahora. No, ahora. Vale, tiene el... Tengo el pie, el pie al time. Vamos a pillar la gallina. Vamos. Puede salir algo nuevo, ¿eh? Qué rápido venía ahí, ¿eh? ¡Ostras! Le queda un toque a él y dos a mí. Vale. Vale. Vamos a saltar otra vez. Vamos. Y ya estaría. Es el chumo este, ¿eh? Bueno, vamos a jugar este último. Primer episodio del capítulo 4. ¡Qué guapo! Era un dragón, ¿eso? Una serpiente... De fuego. ¡Qué guapo! Un escarabajo que se teletransporta. Un escarabajo que se te va a hacer. Bueno, bueno, me locura. Este no me gusta. Porque pienso que me va a salir algo. Vale. La serpiente esa de juego no es tan difícil. Me han dado un logro ahí. Vale. Ya lo que... Ah, bueno, el escarabajo ese. Se rojo. Vale, jo. Vale, izquierda, derecha. Este sí que se cae. Siempre nos tiene que dar un toque, ¿eh? El escarabajo. Bastante... Y bueno. Ahí está todo. ¡ Portal! Así que... Y bueno. Y bueno. No. No suble. Lo injected. ack. No suble. No suble. Tapos. Vamos. Yo con. Y bueno. Y bueno. No suble. Tit Sean. Oh. So... Yes.